Se trató porque sí creo que todos lo notamos, no sé si la gente tenga también alguna otra observación, queja. La baja presión de agua en zona centro de Hermosillo, pues yo creo que fue, nomás fue en el centro, yo lo vi por muchas partes de la ciudad. Saludos, Luis, buenos días. Buenos días, buenos días a todo tu auditorio, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarte, Luis Hermán Valenzuela, director de operaciones de agua de Hermosillo. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Mira, fíjate que precisamente lo que mencionabas ahí de la cuestión de las turbiedades, pues las lluvias recientes nos han dejado obviamente buenas cosas, pero también afectaciones. La presa del novillo ha estado recaudando bastante volumen de agua y eso ha provocado que llegue una turbiedad bastante alta aquí a la planta potabilizadora 3, que está ahí por ahí por el lado de la piedra bola. Esa planta, pues nos surte alrededor de 1.200 litros por segundo y ahorita nos está, nos está, apenas está produciendo alrededor de 750. Surte a la parte sur y centros sobre todo. Entonces, te digo, tenemos un déficit ahí en la cuestión del suministro y es debido a esto, ¿no? Inclusive hemos estado también igual trabajando con la planta 2, que es la que surte parte norte y centro también. Igual, por las mismas condiciones de la turbiedad del agua de la presa del molinito, no hemos podido tener allá a la capacidad adecuada a la producción. Bien, ¿y esto ha afectado entonces de qué manera? Sí, nos ha afectado el suministro, te digo, son alrededor de como 75 colonias que están ubicadas al centro. Tú mencionabas ahorita que hay algunos otros sectores. Sí, fíjate, aparte de la planta 2 que tenemos ahorita con un 60% en la producción y luego a la planta sur se nos baja también a un 80%, más los volúmenes que hemos recibido de almacenamiento en el Abelardo Rodríguez nos han dejado pozos fuera. Entonces, sí, sí tenemos, sí tenemos bastante afectación, no nada más en esas zonas, ¿no? Sino igual hemos estado trabajando ahí de manera, pues ahora sí que a las 24 horas tratando de poder aminorar esa situación. Pero pues igual, o sea, nos traemos como 200 litros por segundo de pozos. Estoy hablando de 150 en la planta 2 y más otros 200 en la planta sur. Entonces, sí traemos bastante déficit. Son 75 colonias, entonces las afectadas, ¿es el área del centro, viene siendo las 75 o son más allá? Sí, es el área del centro prácticamente, son 75 colonias. De las 75 yo creo que 44 son las que pueden resentir más el efecto. Y me refiero a que probablemente, o sea, en algunas baje la presión, en otras podemos estarle dando agua por horas y así. Pero no es que no tengan agua, simplemente que, pues te digo, estamos haciendo ahí nuestros, nuestros movimientos para poder de alguna manera tenerles agua, algunos con baja presión y otros en diferentes horas. ¿Cuándo se va a regularizar esto? Pues mira, aquí ya no es un problema técnico, ¿verdad? Es un problema más que todo natural. Yo creo que hay que esperar y le pediría paciencia a los usuarios para que se asienten un poquito estas aguas y nos pueda dar la posibilidad de estar potabilizando al 100% lo que nos llega del acueducto del novillo. Que sería, bueno, un aproximado, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Porque la turbidad, bueno, es la turbidad, fue por agua recibida en la planta por la potabilizadora sur y la afectación, como dices, del pozo también en el área realito, pues. Ándale, sí. Sí, mira, yo lo estoy calculando unos cuatro o cinco días, va a ser gradual. O sea, el tema aquí de la turbiedad, te digo, depende de que se empiecen a sentar esos sólidos disueltos que trae el agua y ya poder, que pueda la potabilizadora estar trabajando al 100%. 100%. Oye, ¿y esa agua la que está llegando al molinito, entre el molinito y la presa, se va a poder, es decir, es para la ciudad, para consumo también, las potabilizadoras alcanzan a hacer su trabajo para dejarlas así libres o de contaminación, por ejemplo? Mira, ahí, pues ya te diste cuenta que había un volumen ahí de 10 metros cúbicos, lo subió con agua a 20. Realmente ellos han estado monitoreando esas calidades de agua y créeme que lo que se ha detectado no es tóxico, pues no, se hablaba de aluminio, manganeso, no se detectan metales pesados fuera de norma, entonces no tenemos ningún problema. De hecho, las aguas que se han estado soltando no han llegado todavía a la presa Velardo, se han estado infiltrando al acuífero y pues obviamente hay un filtro natural ahí que nos ayuda también igual en ese sentido. Sí nos va a ayudar. Hablábamos de que para el próximo verano con los almacenamientos tenemos afectaciones ahorita en este momento, pero son cosas que nos van a favorecer en el verano que viene. ¿No hay ningún riesgo de infección? No hay ningún riesgo, en absoluto. Ajá. En absoluto. De hecho, las aguas que se están virtiendo es por la compuerta de arriba, entonces es agua muy superficial arriba de la presa, entonces no hay, no hay nada que digan que se están removiendo los metales que supuestamente estaban en el fondo de la presa, no hay ningún problema por ese lado. Bueno, Luis, ¿algo más que desees agregar? Que no te habíamos preguntado el tema. Pues mira, nada más pedirle a tu auditorio que igual nos tengan un poquito de paciencia, esto yo creo que te dijo, es cuestión de tiempo nada más para poder otra vez recuperar ahí el servicio y darles al 100% el agua, ¿no? Muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Luis. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días. Saludos.